Respecto al otorgamiento de esta medida cautelar, es parte de una estrategia de diferimiento sistemático del incumplimiento por parte del Grupo Clarín de la Ley 26.522. En este sentido, su estrategia judicial ha sido precisamente incumplir la ley 26.522, incumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia, diferir el plan de adecuación tal cual lo prescribe la ley, porque objetiva y sistemáticamente el grupo no se encuadraba adecuadamente en los artículos 41, 45, 48 y 161, en ese contexto de la ley 26.522. En ese contexto creo que huelgan las palabras en el sentido de observar claramente la anuencia de jueces que están dispuestos a generar las condiciones para que el grupo no cumpla la ley. Y la verdad que eso es dramático para el pueblo argentino, porque muchas veces se pregona, se propicia desde las mismas tribunas que ellos alientan el debate respecto a la calidad institucional. La calidad institucional también implica el cumplimiento estricto de la ley. Y la calidad institucional implica el cumplimiento estricto de la ley y generar las condiciones para que no existan monopolios mediáticos que generen mecanismos de presión sistemática sobre gobiernos para impedir el ejercicio pleno y libre de la voluntad popular. Por lo tanto, creemos nosotros que una de las formas por las cuales se restringe de una manera extraordinariamente grosera la calidad institucional y se pretende manipular a través de mensajes unidireccionales a la opinión pública, precisamente es a través de la presión mediática, de la presión corporativa. Nosotros observamos que eso es un motivo de mucha preocupación porque afecta sustancialmente la calidad institucional. Calidad institucional que muchos pregonan desde la oposición, que ellos mismos alientan desde las tribunas su propagación, que cuestionan muchas veces la independencia del Poder Judicial entendiendo que la misma tiene que ver con vínculos con el Poder Ejecutivo. Pero en realidad, la verdadera independencia del Poder Judicial tiene que ser con fiscales y jueces, probos honestos y capaces, que no dependan de ningún grupo económico o que no acepten presión de grupos mediáticos de ninguna naturaleza. Eso sí afecta a la independencia del Poder Judicial. ¡Gracias!